Estamos acá en la ciudad de Funes, estuvimos visitando el Museo Ferroviario de la Ciudad de Juan Murray, hablamos con su directora, Jessica Sabino. Actualmente se encuentran dos muestras en exposición que se pueden visitar, que se pueden recorrer, que se puede conocer también un poquito más de la historia funense. La directora nos cuenta más detalles. Bueno, la visita al museo, se puede recorrer la muestra permanente que cuenta la historia de la ciudad, que, bueno, antes hablábamos, antes de empezar la nota, que lo que nos sucede es que los chicos vienen con las escuelas, que pasa algo muy loco, que siempre nos gusta comentarlo, que a diferencia de otras ciudades, que los padres les relatan la historia de los hijos, en este caso como que los nacidos de Funes son los niños, vienen con las escuelas, vienen con los tercer grado que dan la historia de Funes, o las visitas que hacen con el resto de los cursos. Y el fin de semana son ellos los que traen a los papás después a recorrer el museo, y ellos le cuentan la historia de Funes, así que eso es un fenómeno que nos encanta. Y, bueno, pueden recorrer la muestra permanente, tenemos un sector destinado a infancia, que ya muchos lo tomaron como hábito y vienen y pueden jugar, dibujar, disfrazarse. Y tenemos la sala de exposiciones temporarias, que, bueno, como ya saben, cada dos meses nosotros vamos cambiando las muestras. En esta oportunidad tenemos una muestra de tres artistas, Sebastián Centani, que presenta fotografías, Luis Rodríguez, que presenta dibujos e instalaciones, y Hernán Camoleto, que presenta dibujos y pinturas. Sí, talleres tenemos todo el año. Lo que tenemos son talleres de corta duración. El único taller que es anual es los sábados a la mañana, de 10 a 11.30, que es para niños de 5 a 11 años, que es el taller de arte y reciclado. El resto de los talleres son cortos. Ahora, en el mes de octubre y noviembre, arrancamos con, repetimos el taller de cerámica, va a haber un taller de dibujo, un taller de collage, y un taller de fotografía. Así que, toda esa información, nosotros la tenemos subida a nuestra página, y también a las redes sociales del museo. Lo pueden buscar en Museo Murray. El de cerámica, el de cerámica, el de cerámica. Lo hablamos con la profe, porque al principio, el museo también no es que dispone de tanto espacio, aparte un solo docente, más de 8 o 9 personas, no puede asistir. Entonces, arrancamos con un taller de cerámica, que se llenó a la hora que habíamos hecho la inscripción. Hicimos una segunda opción, hicimos una tercera, vamos por la cuarta edición, y apenas lanzamos el flyer, se llena. Así que, estamos viendo que hay también como un furor, hay una moda que, bueno, fantástico. Así que, estamos viendo, es un poco también programar en base a las necesidades de la gente. Estamos viendo que ya es mucha la demanda, como para ir un paso más y empezar a trabajar algún tipo de workshop de esmalte, algo más relacionado a que haya como una segunda instancia de cerámica. Así que, ese es como el número uno. Pero después, todos los talleres están funcionando re bien. Y hay como una gran necesidad, porque en nuestro caso, nosotros los talleres los dictamos los sábados a la mañana, y al ser de corta duración, también permite que, bueno, es un momento también de disfrute, de compartir con otros y demás. Les pedimos que nos puedan llamar por teléfono. Nosotros estamos de lunes a viernes, de 8 a 13, y sábados y domingos, de 10 a 12, y de 17 a 19. Nuestro teléfono es el 4930836, y nos pueden escribir por cualquiera de las redes, Instagram, Facebook, por el correo. Y, bueno, si ingresan como Museo Murra, y van a encontrar cómo comunicarse, y ahí le pasamos bien la información.